El juicio por los presuntos abusos sexuales cometidos en las oficinas de la Compañía de Seguros Norte Hispana de Huelva ya tiene fecha. Comenzará el próximo lunes 23 y está previsto que dure cinco días debido a la gravedad de los hechos y el número de víctimas del que fuera director de la aseguradora, Carlos Moreno Redondo. ¿Cómo llevan las acusaciones de abusos sexuales? Hoy va a ser el primer día que va a ver a una de sus presuntas víctimas. ¿Cómo se encuentra? Para él, la Fiscalía pide un total de 97 años de cárcel al considerarlo responsable, entre otros, de varios delitos de acoso sexual, abusos sexuales, agresión sexual y contra la integridad moral de seis extrabajadoras de la compañía que dependían directamente de él profesionalmente. Pero además, para el acusado, el Ministerio Fiscal solicita indemnizaciones que suman 190.000 euros y establece que la Compañía de Seguros Norte Hispana es responsable civil subsidiaria en el pago de estas indemnizaciones. Las abogadas de las víctimas han elevado la petición de cárcel así como de las indemnizaciones. El juez cuenta, entre otras pruebas, existente con un reloj con microcámara que fue localizado por la policía en el registro de las oficinas situadas en La Placeta. Carlos Moreno llega a este juicio condenado por quebrantar una orden de alejamiento hacia una de sus víctimas tras el juicio celebrado en octubre del 2013. Cabe destacar que el que fuera director de la aseguradora pasó nueve meses en prisión provisional.